A pesar de que en público suelen mostrarse como una pareja unida, siempre han revoloteado sobre el rey Felipe y la reina Leticia rumores y dudas sobre su estabilidad matrimonial. Es siempre muy grato verles en sus apariciones públicas, pero el mayor interés siempre se genera de puertas para adentro cuando los flashes de las cámaras se apagan. Especialmente ahora que los aires de divorcio nuevamente fluyen entre los muros palaciegos, con la actual situación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, la dinámica de los reyes ahora es sujeto de revisión. Autores como Pilar Eire han sostenido en el tiempo que, a lo interno, una cosa es el trabajo institucional y otra muy distinta es la dinámica familiar. Él es de los dos quien siempre resulta más cariñoso, y Leticia quizás es más de dejarse querer, pero, en líneas generales, han encontrado el equilibrio entre sus personalidades tan distintas. El rey Felipe suele ser más calmado y reflexivo, mientras que la reina Leticia suele ser más frontal y directa. Aunque en las distancias cortas suele ganar mucho terreno con las personas que conoce y con el paso de los años, ha sabido apaciguar su fuerte carácter. Quizás sea en las diferencias los aspectos más puntuales en los que la pareja se encuentra, a pesar de que durante los inicios de su matrimonio, el rey Juan Carlos no apostaba ni un duro por la relación. No hay un solo medio en España que no haya sospechado de crisis entre los reyes, especialmente un punto de quiebre fue en 2018 desde aquella fatídica crisis de las reinas cuando la reina Leticia y la emérita Sofía quedaron enfrentadas a las puertas de la Catedral de Mallorca. Este rifirrafe tan tristemente famoso casi le cuesta el matrimonio a la monarca, sin embargo, han podido superar incluso ese grosso escándalo que hasta hoy se mantiene fijo en el imaginario. El rey y la reina Leticia saben que tienen mucho más que perder si deciden un tema tan turbio como el del divorcio. Capitulaciones más, capitulaciones menos, la situación puntual que hoy vive la infanta Cristina es de plano impensable para los reyes, especialmente si quieren garantizar a la princesa Leonor la oportunidad de reinar. Hay demasiado en juego y, ante esta realidad, a la pareja le vale más resolver las contingencias en el camino que dar un golpe al tablero y quebrar la relación. No obstante, hay temas muy humanos que no se pueden esconder. La complicidad del rey Felipe y la reina Leticia es muy latente y mucho más que en otros años, han dado ciertas muestras de cariño con gestos, miradas y otros guiños que hacen referencia a que atraviesan sus mejores tiempos de estabilidad y unión familiar. Cada quien desde su rol, han logrado construir una familia fuerte y unida, con objetivos comunes, agendas separadas y mucho crecimiento para superar los peores momentos. ¿Problemas en el paraíso? No por los momentos hasta que se demuestre lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!